¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 12 de junio, estamos celebrando el cumpleaños de Emilce. Esa es Serenata, con muchísimo amor, mucho cariño de parte de tu esposo, de tus hijos, de toda tu familia. Y junto al mariachi juvenil, primera clase. Esa es Serenata, con interference. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. a salvarte, vivimos todos con gusto y placer a felicitar. Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, miras que te amaneció. Y ese aplauso muy bonito, sí señores. ¿Cómo está la quinceañera? ¿Cómo me va? Feliz cumpleaños, que Dios se bendiga, Milce. ¡Muy tan fácil! ¡Ay, tan bonita! Bueno, para ti es acelerada, es con muchísimo amor de parte del esposito. ¿Dónde está el esposito? ¿Dónde está el tóxico para hacer todo el sueño? ¡El tóxico, el tóxico! Y de toda tu familia, con muchísimo amor. Para que pasen todo, leen el besito, el abrazo bien grande. Y vamos a cantarles a primer de ahí bien bonito. Así que nos acompañan todos con las palmas. Y eso, ¿qué dice así? ¡Mira, palmitas! ¡Mira, palmitas! ¡Falma! 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 Diez en mi Hoy es un día bonito Te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos Te venimos a cantar Que se caiga la fiesta Yo te quiero muy feliz Y que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga Y la palimita Para Y vamos a donar una canción Que te cantemos Vamos a persegar con emociones Un gran dios Vamos a decirle con amor Que lo felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la virgen la tiene que cuidar Que de mi padre Y de nada en la vida Le faltará Y todos para Y que Dios te bendiga 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 Y ese aplauso muy bonito para ellas y señores Bueno, antes de continuar No sé si te parece un agotico con nosotros Te gusta Y para que yo salga siempre Para mí Has sido mi madre Madre, madre 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 Es por darme a mí la vida Y continuar con En la vida Y amarte una triste venal Y siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que me gustó por tu vida Y voy a orar pa' que estés siempre Junto a mí Y ese aplauso muy bonito para ellas Y el abrazo de la familia Gracias a todos Madre Madre Te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas Madre querida Quiero que sepas Quiero que sepas Que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardé Y ese aplauso muy bonito para mí Y de parte del esposito Esto te dice Esto te dice Cuando la gente Perjunita Y a quien le dedico Mis tiernas canciones Yo les contesto que aquella Que llena mi vida De bellas acción De bellas acción A las que en buenas Vivo Cuidando la cura Del pequeño enfermo Para la bella señora Que tú de las tardes Que tú de las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina Para la reina de reinas Que está por encima De todas las cosas Que no cambiaría Por mi mariposa Paso la reina Señora se ganarte Que las doncellas Y fieles amaristes Y en ese momento Inclina en la freniste Porque la señora Se encuentra presente Un aplauso para señores Que las doncellas Que las doncellas Que las doncellas Y fieles amaristes En este momento En este momento Inclina en la freniste Porque Emilce Se encuentra presente Ese aplauso muy bonito Y el besito es Marcándote muy bonito ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decir Dime y no sé Cómo empezar a desplegar Lo que te quiero Con ir a la luz ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Ni verís una misma cruza Quizás con una rosa Te lo puedo decir ¿Sabes una cosa? No sé Ni desde cuándo Llegaste de repente Mi gracia Empieza No da Si es una cosa Te quiero Mi hermosa Y de entre Fuerza Y de la vida Te puedes adquirir Dos Doy gracias al cielo Por la fe Y te conocí No ocurre Si eres el cielo No te conocí No te conocí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Que sin ti me muero Se produzo Se refiero Seguimos de canciones bonitas Por eso Soy parte del esponciato Pero de el pecito La abrazo Que no puedo hacer Y un aplauso Muy bonito Que se escucha En tu pelo tengo chido, el cielo en tus brazos, el calor y el sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y un y en pará De mil de cientos en tu escucharía, tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu boca, por tu alemación, se cae Tú eres todo lo que ya ves, y por eso me enamoré Tú eres todo lo que ya ves, y por eso me enamoré Yo soy todo lo que ya ves, y por eso me enamoré En tu pelo tengo chido, el cielo en tus brazos, el calor y el sol en tus ojos tengo luz De lunes y tus lágrimas amor, de mar en tu boca y de mar, de miel de siempre aliento escucho al día. Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Tú eres todo lo que haré, yo por eso me enamoré. Si eres tú, Karol y París Voy adentro del corazón En tu gloria para mí Me pides siempre que lo escucho allí Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu voz Por tu alma y tu voz Me muero Ese aplauso para ti Bueno y eso para que la saquen a bailar por favor los caballeros Y no se acompañen con la panita Que se escuche la palma ¡Maila! 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 Encuentra justosa y tranquilo tu fiel corazón Viva, viva y feliz en el mundo Sin que nadie perdure tu mente Podremos un orele en tu frente Con oro y despedes del mar Chene, chene, chene Chene, chene Chene, chene Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos es aventura, perdiste la cordura Y que solo vivo el momento, los compromisos no van por el vivo Contigo no existiré, no es la excepción y la maldita Y no te cabe, no te cabe, yo no quiero compromiso Yo soy un ave de paso y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Soy loco, soy loco, soy loco, soy loco, soy loco Y no es feroz, no es feroz, no es feroz, no es feroz Y le manito a todos que levanten la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra y que llegue a su casa A la hora que quiere El que no lo regaliza en celula El que sí le revisan en celula El que toma whisky Y el que fuma un poquito Y que levante la mano El soltero feliz Una bullita a los solteros, que se escuche la bullita Bueno, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer ¿Sí se lo prendieron? Facilísimo, ¿cierto? Bueno, ahora vamos con otro más facilísimo, pero no se acompañen con el palma. Palma, 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 palma. Un, dos, tres, ¡vá! Y el baile de suazo es un baile que está de moda. El baile de suazo es un baile que está de moda. Agarra a tu pareja y no la dejes solera. Dale una vueltecita, fijando la balanza. Y el baile de suazo es un baile que está de moda. ¿Listo? ¿Cuál da una? ¿Cuál da una? ¿Cuál da una? ¿Cuál da una? Ya está, así que ya está, ya está, ya está. ¿Listo? A ver, cada una va a escoger el mariachi que quiera, ¿listo? El que quiera, el que quiera, el que quiera. Eso es un acer primero, dice el que quiera, el que quiera. Agarra a tu pareja y ya está, por favor. ¿Listo? Niñas, al que quiera, el que quiera. Rápido, 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 rápido. ¡Va! Allá en las alejas. ¿Cuál da una? ¿Cuál da una? Venga a ver. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Muévalo, muévalo pa' allá, pa' allá Listo, se van acercando una delante de su mariachi Eso, mirando al mariachi, mirando al mariachi, mirándolo, mirándolo, eso Y nos van a acompañar con la palma, ¿listo? Palma, 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 palma Ponando un malo arriba, así vamos a pecar Llevar a mi la piel, la palma, para bailar Moviendo la cintura, arriba no se cae Y apago en tu sesenta, sa, sa, sa Por favor, agarren la leña Pobrecito, lo vamos a dramar Listo, y la palma, 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 palma Ponando un malo arriba, así vamos a pecar Se para bien la piel, la palma, para bailar Moviendo la cintura, arriba no se cae Y apago en tu sesenta, sa, 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 sa Ese aplauso bien bonito Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Bueno, ya para despedirnos, una canción que nos solicitaron Si se fue, se fue ¿Te gusta? Nos dijeron que te gustaba esa canción Bueno, vamos con esto Deseándoles una linda noche ¿Cuáles son Presenta? ¿Qué? Por que sea bonito Pero aunque me heっぱ dado No creo que me va Es verdad que está muy bueno que todo no es el derecho Más no le voy a rogar No soy como las otras que a sus pies se han brillado Suplicando su querer No soy tan contenta, no tengo que recuerdo Y para eso hay mucha mujer Si se fue, se fue, que no vuelva más Que nadie le aguante lo que sabe su mamá Que no se aleje, que no es de pasión Me siento muy hembraga a llorar por un hueón Corazón, que no es de mal, que no es de mal Si jamás yo fui su reina Porque vino a darse cuenta después de lo que pasó Si quería solo un parche, tranquilo Y después la gracia, porque entonces me mintió Si para eso hay poca cosa, para mí eres una loca Le queda grande esta mujer No hay nada que no es de mal, que no es de mal Y después la gracia, porque entonces me mantengo la paz No hay nada que no es de mal Que no es de mal, que no es de mal Que no es de mal, que no es de mal ¡Muchas gracias! ¡Que de lo que diga! ¡Feliz cumpleaños! No olviden seguirnos en las redes sociales con María Juvenil, Primera Clase. ¡Chao, chao! ¡El aplauso! ¡Bravo! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimeraclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimeraclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. ¡Un abrazo y que Dios los bendiga! No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimeraclase en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Suscríbete al canal!